La Universal Radio, un año más junto a vos. Hola, hola. Bienvenidos a una nueva emisión de Café entre Libros. Y sí, empezamos un poquito tarde hoy, pero bueno, son esos problemas que tenemos por ahí, esos problemas técnicos que uno dice, ¿por qué? ¿Quién me mandó a mí a hacer radio por Internet? Pero bueno, esperemos que podamos solucionar estos problemas. Pero nada, vamos a empezar con el programa de hoy, con toda la mejor onda que podamos tener. Y sí, porque hoy estamos muy contentas, sobre todo aquí desde el programa Café entre Libros, porque inauguramos la visita, hoy nos visita un nuevo país, hoy nos visita gente desde Bolivia. Vamos a contarles un poquito de qué se trata. Pero antes que nada, antes que me olvide, te voy a contar dos o tres cositas. Primero que Café entre Libros es un programa que se emite todos los viernes, 18 horas horario argentino, con la producción de Andrea Luna, la promoción y el marketing de Gemma Lutgarda, y la conducción de quien les habla, Silvina Zaneta, por Universal Radio. 18 horas horario argentino, ¿eh? Acordate del cambio de horario. Y también quería contarte que estamos en nuestro Facebook, tenemos un Facebook que es Café entre Libros oficial, desde ahí vos podés contactar con nosotros, entrar y también poner me gusta al programa, enterarte de todas las novedades que tenemos, y además tenés un enlace que te va a llevar directamente a un evento que está creado para todos los viernes, que se llama Entrevistas en el programa Café entre Libros, y a partir de entrar ahí a ese evento, de poner que vas a asistir al evento, te va a salir toda la información como la de hoy, porque hoy contamos con la presencia de uno de los integrantes, director, mejor dicho, de una revista que se llama 88 grados, que es una revista cultural, que pretende darle espacio preferencial a la literatura, de ahí, de Bolivia, dado que los medios de comunicación tradicionales, tanto prensa, radio, televisión, se ocupan poco y nada de lo que es literatura, al menos en Bolivia, y yo te diría un poquito más, casi no se ocupan en casi ningún rincón del planeta, esto lo vamos a estar conversando, y vamos a conversar muchas cosas más, pero antes, antes que nada, nada, lo voy a presentar a él, voy a presentar al señor Willy Camacho, hola Willy, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lina? Estoy muy bien y contento de estar acá en tu programa. Para nosotros es un placer enorme, porque nos faltaba Bolivia, ya teníamos ahí Perú, México, Venezuela, estábamos, decíamos, ¿qué falta? ¿Qué falta? Falta Bolivia, y dónde estaba aquí está, ustedes representando a este bello país, que es Bolivia, y la verdad que, más que nada, nosotros teníamos mucha curiosidad, con respecto, primero, primero al nombre de la revista, porque, 88 grados, uno puede pensar 88 páginas, no sé, 88 portadas, 88 grados, ¿de qué se trata eso? Bueno, es como una marca de origen, porque, acá en La Paz, el agua hierve a 88 grados, por la altura, por los 3.600 metros, sobre el nivel del mar, en la costa hierve a 100 grados, en La Paz hierve a 88 grados, entonces, es una marca implícita, medio oculta, del origen de la revista. 88 grados, me mataste con ese, con ese dato, mirá vos, entonces, uy, ¿sabés lo que sería para un uruguayo, estar ahí en La Paz? ¿Sabés cuántos termos por día, se ahorraría, porque hierve antes el agua? Claro, mira, para esto, muy científico, fue la propuesta de una compañera, que está en el comité editorial, de Daniela Rangel, que ella sabía el dato, mira, ni uno de nosotros lo sabía, y tratamos de hallar, pues, una relación, y a partir de eso, también creamos algunas secciones de la revista, entonces, pensamos que era 88 grados, literatura en ebullición, y a partir de eso, pusimos algunas secciones, como el textómetro, que es la temperatura, de la oferta editorial, en Bolivia, vapores, que son unos chismes, nada más, cosas así, que tienen que ver con temperaturas, con esas cosas. Mirá vos, qué bueno eso, y cómo, a ver, cómo se juntan ustedes, cómo nace la idea, más allá del nombre, ¿no?, de la revista, de la revista, porque, desde acá, te cuento, no conocemos casi nada, yo te diría prácticamente nada, de lo que es la literatura, por lo menos, desde Bolivia, por lo menos yo, que no soy una, una lectora, súper apasionada, que, nada, vivo devorando libros, no, y no se conoce, entonces, contame un poco, qué es lo que ustedes intentan, y cómo nace exactamente, y, más que nada, sí, dame también una idea de, de cómo se va moviendo, todo el tema de la literatura, por ahí. Ya, bueno, mira, el, hace un tiempo, ya, habíamos creado, una, una revista virtual, que se llama Burbandina, entre algunas de las personas, que conforman el comité editorial, porque somos compañeros, de la carrera de literatura, somos de la misma generación, egresamos juntos, de la universidad, donde lo llevamos muy bien, y, ese proyecto, terminó un momento, porque cada quien, se empezó a dedicar, a sus propias actividades, para ganar plata, porque de esto, no se gana nada, entonces, teníamos que comer. Pasaba un tiempo, la editorial, tres mil seiscientos, que bueno, también tiene una marca de origen, no, tres mil seiscientos, con los tres mil seiscientos metros de la paz, que era una editorial nueva, nos propuso hacer, esta revista, que sea, específicamente, de literatura, y que bueno, en algún momento, pueda abordar algún otro tema cultural, pero, que se dedique principalmente a la literatura, porque no hay espacios, como tú bien lo dijiste, entonces, convocamos de nuevo, a algunas de las personas, que estaban en el primer proyecto de Urbandina, que son muy buenos amigos, y excelentes profesionales, la mayoría están afuera, haciendo doctorados, y, así partimos, ¿no? Es una revista, que se vende a cinco bolivianos, la edición impresa, la edición, en internet, es gratuita, se puede descargar en PDF, y, y se la puede leer en línea también, la empresa, se la venden cinco bolivianos, que para darte una idea, eso es aproximadamente, setenta centavos de dólar, no sé cómo está el cambio en la Argentina, pero es así de barata, es prácticamente regalada, y para conseguir que se venda, para que se exhiban librerías, en revistas, en puestos de periódico, la regalamos a los vendedores, o sea, los vendedores la venden, y se quedan con toda la plata, o sea, nosotros, el editorial no obtiene ningún rédito económico, nosotros no ganamos nada, nuestros colaboradores lo hacen gratuitamente, porque no hay otra manera, de difundir cultura en Bolivia, nadie apuesta, no hay anunciantes, no podemos conseguir nada de eso, y eso de alguna manera, te pinta el panorama general, de la cultura, y en nuestro caso, de la literatura en Bolivia, no hay apoyo de nadie, no hay apoyo de las autoridades, no hay políticas destinadas a incentivar, aumentar el índice de lectura, que es muy bajo, se calcula que en Bolivia, las personas leen un libro al año, y yo creo que eso es mucho, porque muchas personas en las encuestas mienten, les dicen, tú lees algo, y dicen, sí, por no quedar mal, pero yo he sido, docente, he sido profesor en colegio, en los últimos cursos de colegio, y he sido docente universitario, en distintas universidades, acá de La Paz, y yo veo que el nivel de escritura y de lectura, de los estudiantes es pésimo, lo que me hace suponer que no leen nada, claro, a partir de ahí, entonces, te digo, la cultura boliviana, la literatura boliviana, no solo no es conocida fuera de nuestras fronteras, no es conocida internamente, si tú vas a un colegio, o a una universidad, y les preguntas a los estudiantes, sobre autores, que actualmente están vigentes en el país, y que han ganado premios importantes, a nivel nacional e internacional, te van a decir que no los conocen, que nunca los han leído, deben conocer, algún nombre les sonará, pero en general, ni los leen, ni los conocen, entonces, en ese nivel se encuentra la literatura boliviana actualmente, pero, pese a estar así periféricamente situada, en el ámbito de la cultura, la literatura, gracias al esfuerzo de muchos escritores, y de muchos editoriales independientes, ajenas a las transnacionales, como Alfaguara, Random House, qué sé yo, ha empezado a mostrar nuevos escritores, creo que como nunca, desde el año 90, más o menos, han empezado a surgir escritores, que se dedican exclusivamente a escribir, los escritores con todas las de la ley, porque tradicionalmente, nuestros escritores eran abogados, ingenieros, economistas, qué sé yo, diplomáticos, que de cuando en cuando, se daban modos para sacar un libro, tuvimos muy pocos escritores, en nuestra tradición literaria, bueno, tradición es mucho decir, en nuestra literatura, que realmente, se dedicaron exclusivamente a la palabra, la mayoría, lo hicieron como hobby, pero a partir, como te digo, del año 90, ya, en el nuevo milenio, hay una generación de escritores, que están dedicados exclusivamente a la escritura, no solo bueno, a la literatura, no, buscan modos de ganarse la vida, pero siempre relacionados con la palabra, haciendo edición de textos, trabajando en periodismo cultural, qué sé yo, entonces, ese es el estado, así, un panorama general, al que te doy. Sí, veo que, sí, que hay, digamos, puedo nombrarte, casi, los mismos problemas, en algunos aspectos aquí, y, te diría, que a nivel mundial, con el hecho de, bueno, de la, la difusión, la escasa difusión, de, de, de autores, que por ahí luchan, por, por conseguir una, una editorial, muchas editoriales independientes, mucho trabajo a pulmón, eh, y poca difusión, obviamente, de hecho, este programa también nace con esa, esa necesidad de difundir, y, lo, lo primero que voy a preguntarte es, bueno, a ver, vos dijiste, no hay prácticamente una tradición, para nombrarlo así, con mayúsculas, pero, eh, ¿qué se escribe en Bolivia? Porque vos acá en Argentina tenés el boom de la literatura romántica, van cambiando de modas, siempre aparece alguien que vende muchísimo, pero, ¿qué es lo que se escribe ahí? Ya, eh, a ver, te voy a ayudar a hacer un rápido, una rápida pincelada, de cómo se ha ido desarrollando nuestra literatura, ¿no? Eh, hemos tenido mucha, eh, literatura, lo voy a poner, eh, a partir del, del anterior siglo nada más, a partir de la guerra de Chaco, que fue un, eh, conflicto que nos marcó, entonces eso generó mucha literatura, ¿no? Muchas personas que escribieron ficciones alrededor de esto, eh, previo, previo a la guerra de Chaco, a inicios del siglo, cuando estuvo el indigenismo, que estuvo en todo, un montón de lugares de, de Latinoamérica, ¿verdad? Eh, luego vino la literatura minera, porque hubo conflictos mineros, la revolución de 1952 en Bolivia, el decretó la nacionalización de las minas, y a partir de eso la sociedad se enteró de muchas cosas, de las injusticias que vivían los mineros, y los escritores también se dedicaron a eso, luego vino la época de las guerrillas, que generó también un poco de literatura alrededor de este, eh, conflicto social, y posteriormente, cuando ya viene la democracia, eh, parece que ya no hay temas de ese tipo, sociales que tocar, y ocurre un, una especie de liberación de los autores, es donde empiezan a aparecer, eh, escritores que se dedican a, crear, ficciones, eh, desde su cabeza, ¿no? Exclusivamente, no, no necesitan meterse a conflictos sociales, que, básicamente, lo que había pasado antes, era que la literatura se había, tomado el lugar, de disciplinas que no estaban bien desarrolladas en Bolivia, como la antropología, la sociología, entonces, eh, los textos, básicamente, eran denuncias sociales, eh, había muy poca, muy poca calidad literaria, muy poco trabajo de lenguaje, es, entonces, eh, como te digo, la literatura boliviana había estado marcada por épocas, había los, los momentos, las coyunturas sociales, las que determinaban los temas, entonces, no había unificación, digamos, de estilos, eh, de propuestas, eh, de lenguaje, ese tipo de cosas, hay algunos autores destacados, eh, puedo decir, Oscar Cerrutto, que comienza, digamos, una tradición fantástica, con cuentos de ese, de ese tipo, y luego, Jaime Sáenz, que digamos, es el punto más alto, eh, de la literatura nacional, que lamentablemente, es desconocido, eh, fuera de nuestras fronteras, pero realmente, es un escritor muy, muy destacado, y que se dedicó, hasta el fin de sus días, exclusivamente a la escritura. Actualmente, hay una diversidad de temas, me imagino, como ocurre, eh, en todo el mundo, ¿no? porque también nuestros países, principalmente Latinoamérica, están conformados por una diversidad de personas, que tiene que ver con la migración externa e interna, distintas visiones del mundo, la posibilidad de viajar, o sea, nuestros autores, ya no se quedan acá, sino que viajan, hacen cursos afuera, o se van a erradicar afuera, entonces, hay distintas miradas, eh, lo que sí te digo, es que ya no se escribe, sobre conflictos sociales, o sea, ya no vas a ver, esa tendencia mayoritaria, a, a escribir, sobre la guerra del gas, que es un conflicto, que hubiéramos pensado, de acuerdo, a esta, especie, de costumbre, que teníamos, de escribir, sobre lo que pasaba, eh, que hubiera producido, un montón de literatura, la guerra del gas, que fue en dos mil tres, en octubre de dos mil tres, que determinó, que Gonzalo Sánchez de Lozada, el presidente, elegido constitucionalmente, renuncie, y se vaya del país, y actualmente, está prófugo, esa es su condición legal, eh, entonces, fue un conflicto, que cambió al país, cambió, para que no de vuelta nunca más, este país no va a ser lo mismo, a partir de ese año, entonces, la llegada de Evo Morales, y todos los cambios, que se han dado, buenos o malos, eso ya es cuestión de política, pero, no ha generado literatura, porque los escritores, están viendo otro tipo de alternativas, eh, entonces, yo creo que, hay una exploración, más, en el lenguaje, que en las temáticas, en el lenguaje, en el lenguaje, a ver, si podés ampliar un poco, esa idea, por ahí, porque, a ver, si vos me hablás, de mucho compromiso social, eh, ¿en qué modificaría? vos decís, cambiar un poco el lenguaje, tomar los mismos temas, no, por eso, como te digo, los temas, ya no, ya no, ya no hay temática social, por eso te digo, esa guerra del gas, que hubo un conflicto, que hubo muchos muertos, eh, que cambió al país para siempre, no ha generado literatura, hay algunos libros, que salieron alrededor del tema, pero que han pasado, sin pena ni gloria, eh, los autores, ahorita, más renombrados, eh, tendríamos a, Edmundo Paz Soldán, por ejemplo, que reside en Estados Unidos, que es docente allá, eh, que es uno de los más galardonados, y más vendidos, ¿no? afuera, eh, él, ha hecho, ha tenido una etapa de su vida, que escribió, a, ficcionalizando Bolivia, o sea, creando su propio Macondo, digamos, creó una ciudad ficcional, que se llamaba Río Fugitivo, y alrededor de eso, creó ficciones, incluyendo algunos episodios históricos, pero, sus historias no giraban, principalmente alrededor de sus episodios históricos, sino eso era una ambientación, eh, lo que te digo de la experimentación del lenguaje es, por ejemplo, Adolfo Cárdenas, que es uno de los más destacados escritores actualmente vivos, en el país, crea una novela, que es, hasta el momento, su única novela, él es cuentista, y lanzó su primera novela, el año 2004, que se llama Periférica Boulevard, y ahí desarrolla algo que ya había venido mostrando en sus cuentos previos, que es hacer una transcripción de la oralidad, ¿qué es esto? Como tú sabes, acá tenemos mucha influencia de la Aymara y del Quechua, en nuestra forma de hablar, y eso se hace más fuerte, mientras más te alejas de las ciudades, ¿no? Entonces, en los barrios más alejados de las ciudades, la gente habla, digamos, un español malo, entre comillas, porque es un español totalmente influenciado por las lenguas originarias, entonces, lo que hace Adolfo es transcribir esta oralidad, tú cuando lees eso, un lector de afuera probablemente no va a entender nada, va a decir, ¿qué es esto? No va a comprender ni una sola palabra, es más, gente de nuestro propio país, que pertenece a otros estratos sociales, no comprende nada, ni una palabra, ¿por qué? Porque esto hay que leerlo en voz alta, yo digo, esta obra es para leerla con los oídos abiertos, cuando uno la empieza a leer en voz alta, empieza a escuchar tal cual como habla un migrante Aymara, digamos, y ahí ya va captando la cosa, entonces fue una propuesta radical, una experimentación, que salió muy bien, y que nunca nadie más la volvió a hacer, porque sí, es un trabajo muy difícil de lograr, es algo así, y lo que te digo, la experimentación del lenguaje, hay gente que está apostando a otros registros en el lenguaje, y no tanto a los temas, o sea, no están yendo a buscar un tema fantástico, una histórica desconcertante para el lector, sino ir a hacer un trabajo de lenguaje más fino, y eso también tiene que ver con recursos, con temáticas, ahí está Wilmer Urrelo, por ejemplo, que ha ganado el Premio Nacional de Novela, y hace unos cuatro años, creo, le dieron un premio en Alemania, como por su novela Hablar con los Perros, como la mejor novela, una de las mejores novelas editadas en Latinoamérica ese año, entonces Wilmer Urrelo hace un despliegue técnico impresionante, una novela totalmente polifónica, que al principio confunde, por la técnica tan compleja que utiliza, pero conforme uno avanza en la lectura, poco a poco se va adaptando a esos registros múltiples, que se intercalan sin aviso previo, entonces a eso me refiero con experimentación del lenguaje. Bien, y porque teníamos, bueno, justo una pregunta, ¿no?, que dice cuando hablas del lenguaje, si te referís a la estructura del texto, o a la falta de poeticidad o cadencias. No, por eso te digo, cuando el trabajo del lenguaje se refleja en distintos niveles, ¿no?, como te digo, un nivel puede ser ese simple de experimentar la oralidad en la escritura, hacer una transcripción de la oralidad, como hace Adolfo Cárdenas, entonces trabajar más con los registros. Otra puede ser, ¿perdón? No, no, es que estaba pensando, sí, 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 no, estaba pensando, sería como cuando a nosotros por ahí desde otros lugares se nos critica que usamos el voz, el che, todas esas cuestiones, pero lo tenemos ya inserto en nuestro lenguaje, y lo escribimos de esa forma, creo que por ahí va la cosa, ahí en Bolivia, ¿no?, darle un poco de identidad cultural al lenguaje también y transcribirlo. Pero como te digo, en el caso de Adolfo Cárdenas es más radical aún, porque no se trata solo de ir poniendo los modismos, los localismos, la forma del habla, ¿no?, que son particulares y distintos en cada región de Bolivia, no hablo, un cruceño no habla de la misma forma que habla un paseño, y un tarijeño habla con otro registro también. Adolfo Cárdenas va un poco más allá, y esto, claro, es un poco difícil de entender en otros lugares del mundo, porque no hay esta mezcla cultural tan fuerte que vivimos en Bolivia. O sea, un migrante aymara, cuando llega del campo, su lengua materna es el aymara, entonces aprende a hablar español. Bueno, tú lo escuchas al presidente Evo Morales, por ejemplo, cuya lengua originada es el aymara, entonces aprendió a hablar español, mezclado con quechua en el chapare, entonces por eso sus dificultades al expresarse en español. Pues no es porque sea tonto, no es porque hable mal, él habla bien en su registro, es como si tú le pidieras un alemán, cuya lengua materna es el alemán, que se exprese perfectamente bien en español. O sea, siempre va a tener algunas falencias, confundir géneros, número, etcétera. Entonces, esa transcripción de la oralidad de este hablante aymara, que habla un aymara fusionado con el español, es lo que logra Adolfo Cárdenas en su novela. Ajá. Sí, es interesante, y tenés razón. A ver, pienso por ahí que nos escuchan muchísimo en España, sí, hablan diferente, pero a la hora de escribir, escriben medianamente todo similar, aquí en Argentina pasa lo mismo, ahí tienen, bueno, esa, no es problema, tienen ese desafío, ¿no?, porque también hay que darle una impronta a la literatura, y me parece perfecto. Ahora, si yo te preguntara, por ejemplo, ¿para dónde pensás que tiene que orientarse la literatura en Bolivia, más allá de esto que vos me estás comentando? Vos decís, bueno, a lo mejor un género determinado, no, pero, ¿qué impronta se le puede dar como para decir, esto viene de Bolivia, y ya tiene su sello? Ya, y la verdad es una pregunta muy difícil, y es algo que está en debate, desde, por lo menos, 20 años en Bolivia. ocurre que hay un, porque, bueno, a pesar de que todos nos llevamos muy bien, no hay, no hay grandes peleas entre los escritores bolivianos, puede haber algunas diferencias, sí, pero hay grupos marcados, entonces, hay un grupo, por ejemplo, que está encabezado por Rodrigo Azbú, Maximiliano Barrientos, para citar los más publicados, digamos, que optan por sacar cualquier marca de localía en su registro de lenguaje, o sea, tú cuando lo lees, no notas que sea de Bolivia, de Argentina, de ningún lado, o sea, habría, digamos, escriben en un lenguaje neutro, en un español neutro, totalmente, ambientan a sus personajes en ciudades ajenas a Bolivia, generalmente en el exterior, y cuando los meten a Bolivia, procuran mantener ese registro neutro, entonces, ¿cuál es el desafío que ellos tienen en el lenguaje? Lograr que un lector boliviano les crea que esos personajes son bolivianos, por la transmisión de idiosincrasia, no de registro de lenguaje, y lo logran en la mayoría de los casos de muy buena manera, entonces, ellos dicen que jamás hay que hablar ya de los mineros, que jamás hay que hablar de los indígenas, ya no hay que hablar de nada de eso, que hay que universalizar la literatura boliviana a través exclusivamente del trabajo del lenguaje y de la reflexión interior, de los problemas que atañen a todo ser humano, no solo a un boliviano. Hay otra corriente de escritores encabezados por Cárdenas, Juan Pablo Piñeiro, que es otro escritor increíble y muy joven, que más bien ven que hay que explotar las particularidades de Bolivia, los ambientes propios de Bolivia, de las ciudades de Bolivia, la cultura de Bolivia, para destacarla como una marca de la literatura boliviana. Entonces, hay distintas vías, hay otros que están al medio, que algún capítulo de una novela, lo ponen con el lenguaje, digamos, cruceño, el otro capítulo ya está ambientado en Nueva York, etcétera. No sé entonces qué camino debería seguir, cuál es el camino adecuado. En todo caso, siempre en todos los encuentros de escritores que hemos tenido, las conclusiones han sido de que, por lo menos ahora lo positivo, es que estamos liberados de la presión de escribir sobre conflictos sociales, o sea, de ejercer sociología y antropología en nuestros textos, o de que nuestros textos se conviertan en panfletos de denuncia, que podamos liberarnos a la ficción como sea. Sí, eso está bueno también, pero también, bueno, yo pienso, pienso en algo que, que por ahí ustedes también lo deben pensar, o sea, mirando ya desde, desde fuera, pienso que, que son la punta de lanza ustedes, precisamente como para darle un rumbo, a lo que es la literatura boliviana, y también me quedé pensando un poco en lo que hablabas de la gente que no lee, o en las mismas escuelas, o en las universidades, que eso ya es quizás un poco más preocupante, que no leen, que no, por ahí no sé hasta qué punto se los incentiva o no a leer, ¿qué habría que hacer? ¿Cómo, cómo se podría lograr, lograr que las personas comiencen a leer más allá de lo que, no sé, de un boletín, o de algo muy breve? ¿Vos pensás que es necesario, perdón, es necesario una reforma educativa, algo que incentive un poco más? Totalmente, obviamente que se necesita reformar la educación en Bolivia, se ha intentado, pero los intentos han sido truncados por cuestiones políticas, ¿no? Un gobierno proponía una reforma educativa, invertía a millonadas en la reforma educativa, venía otro gobierno, imponía su propia reforma educativa, y anulaba todo lo que se había hecho previamente, ni siquiera rescataba lo positivo, lo anulaba totalmente. Pasó algo similar con Evo Morales, puso su propia reforma educativa, anulando, y es más, satanizando todo lo que se había hecho cuando había cosas muy buenas. Entonces, hay que tener una política de Estado, que todos la respeten, respecto a la educación, para que la situación de alguna manera mejore. No creo que se logre una mejora radical, dada la coyuntura actual, tecnológica, que vivimos, ¿no? Hace años, por ejemplo, yo recuerdo que en Argentina vendían libros junto con el periódico, que costaban un peso argentino, y eran libros lindos, ¿no? De tapa dura, empastados. Esos libros nos llegaron acá, cuando la crisis argentina, cuando ustedes atravesaron una crisis económica, mandaron los libros a Bolivia, bueno, han debido mandar a todas partes, y acá nos los vendían, pues, como que a cinco dólares, más o menos, cada libro, lo que ustedes lo compraban a un peso. Pero está bien, por lo menos nos llegaba, y nos llegó un montón de libros. Esas cosas en Bolivia no se hicieron, y actualmente los periódicos no se preocupan por vender, digamos, libros, ya sea de literatura, de historia, de lo que sea, junto con sus ediciones. ¿Y qué decir? Regalarlos, eso del regalo con el periódico ya no existe en Bolivia, nunca más. ¿Qué vende un periódico en Bolivia? De verdad, y eso no es broma, te venden sartenes, te venden muñecas, y poco a poco, te va a venir una colección de cubiertos, ¿no? Entonces el domingo sale la cuchara, el otro domingo sale el tenedor, el otro domingo... Ese tipo de cosas, a ver. Pero no se dedica a fomentar la cultura, sacando discos, por lo menos, no, nada de eso. Entonces, tiene que haber una reforma muy grande, y para modificar de alguna manera el comportamiento en el aula, no las conductas, y las costumbres de lectura de los estudiantes. Y eso envuelve a los maestros necesariamente que tampoco tienen muchas lecturas encima, porque tampoco nunca les han exigido, y ellos mismos no se preocupan. Y si tú ves el salario de un profesor de escuela pública, bueno, pues va a ser muy difícil que destine algo para comprar libros cuando apenas le alcanza para comer. Claro. Sí, sí. Es más bien estructural, y es una decisión... Claro. Y es una decisión política, también es una decisión política. Eso es así. Pero bueno, nada, yo iba a este punto porque obviamente, bueno, vos sos profesor, o has sido profesor, yo soy profesora también, y tenemos por ahí esa curiosidad de saber qué tal están las cosas en cuanto a educación, porque tiene que ver con la cultura también. Pero bueno, nada, me están marcando acá, me están apurando para un corte. Vamos a hacer una cosa, vamos a ir dos o tres minutitos a una pausa, así termino de acomodar un poco los micrófonos, y les cuento a los que están en escucha que pueden entrar desde Facebook a un sitio que se llama Café Entre Libros Oficial, que es el Facebook de nuestro programa, desde ahí tienen un enlace que los lleva a entrevistas en el programa Café Entre Libros, si tienen alguna pregunta, algún comentario, pueden dejarlo aquí. Estamos hoy hablando con Willy Camacho desde Bolivia, nos está contando un poco sobre la literatura y la cultura de ese bello país. nada, volvemos, regresamos en apenas unos minutitos. Bueno, y continuamos aquí con más Café Entre Libros, estábamos escuchando un tema espectacular de Vicentico, y nada, hemos tenido algunos problemas de conexión en España, mañana en Argentina, paren un poco, no me desenchufen internet, muchachos, por favor. El día que desenchufen el mundo no sé qué vamos a hacer, nosotros no sé qué vamos a hacer, pero bueno, lo bueno es que estamos aquí nuevamente, disfrutando, conversando con nuestro amigo Willy Camacho, desde Bolivia, conversando un poco sobre literatura, sobre cultura, sobre educación, pero quiero retomar Willy un poco el tema de la revista, bueno, vos me habías dicho que se juntaron un grupo de amigos, de conocidos, fundaron o formaron la revista 88 grados, me gustaría que nos cuentes un poco de qué se trata, de cuáles son las secciones de la revista, hacen reseñas, ya que hablamos de adentro hacia afuera, de lo que puede dar Bolivia al mundo, también quiero preguntarte, qué es lo que consume Bolivia desde el mundo. Ya, bueno, vamos por la primera, la revista tiene un fin principal, que es difundir literatura boliviana, eso no quiere decir que nos cerremos a literatura universal, pero, es que, como tú misma dices, no se conoce nada de la literatura boliviana en el mundo, entonces, digamos, yo consigo una entrevista, ponte con Mario Vargas Llosa, que sería una gran cosa, ¿no? Pero ya le han hecho tantas entrevistas, y se las hacen todos los días, y en tantos periódicos y revistas del mundo, que no tendría mucho sentido, yo prefiero hacérsela a un escritor boliviano, que nadie le va a dar oportunidad en otro lugar, y que nadie lo conoce. Y entonces, aprovechando la revista impresa, para llegar a los lectores internos, y la página web para llegar a los lectores externos, queremos difundir la situación, el futuro, el estado actual también de la literatura nacional, de la literatura boliviana. Ese es el principio. Entonces, hay la sección, obviamente, de entrevistas, que tal vez ha ocupado la mayor cantidad de páginas en los números que han salido hasta ahora, porque queremos hacer conocer a nuestros autores, no de la forma que harían los periódicos acá, que les hacen preguntas y respuestas típicas, ¿no?, en qué te inspiras, o cuando ganan un premio, la pregunta más estúpida, ¿no?, ¿en qué vas a invertir tu premio? ¿Qué le importa al periodista eso? ¿Y qué le importa a un lector, digamos, sobre la literatura, en qué va a gastar su premio? Pero ya son preguntas de manual. Entonces, preferimos hacer diálogos largos, cosas de una, dos, a veces hemos hecho un diálogo de cuatro horas para lograr sacar un perfil que acerque a ese escritor con sus potenciales lectores y sus lectores ya consolidados. Luego tenemos la sección de artículos, que es un poco más académica, donde nos colaboran gente, obviamente, de la Academia de Literatura, que no es mucha, porque en Bolivia solo tenemos una carrera de literatura en todo el país. En la Universidad Mayor de San Andrés, que es estatal, está la única carrera de literatura del país. No hay más. Quien quiere estudiar letras, literatura, tiene que venir a La Paz, porque no hay en otro lugar. Y solo hay una. Ninguna otra universidad la tiene. Entonces, eso también te muestra el Estado. Entonces, tampoco hay mucha producción académica, pero este es un espacio en el cual también aprovechan para difundir algo. Y nos colabora, mira, ahorita, qué mala suerte, que me he olvidado, se me fue el nombre, pero nos colabora desde Córdoba, Magdalena, Magdalena González, y que ella está encabezando un grupo de investigadores que se dedican específicamente a estudiar la literatura boliviana en Córdoba. Recientemente, hace un par de meses han hecho una serie de cursillos en Madrid, en España, sobre literatura boliviana. Este grupo de investigadoras argentinas, cordobeses. Eso es muy loco. O sea, desde Argentina estudian en Madrid a Bolivia. Vamos bien. Exactamente. Exactamente. Pero mira, es genial. A nosotros nos gustó mucho, nos contactó por la revista, ¿no? Después del primer número, Magdalena nos mandó un mail, nos explicó que ella está estudiando, precisamente está haciendo su tesis doctoral sobre eso y que coordina un grupo de investigación de estudios bolivianos. Entonces, a partir de eso, empezó a ser una colaboradora frecuente de la revista. Luego tenemos la sección de reseñas, obviamente, donde procuramos sacar un panorama, digamos, de lo que se está ofreciendo. Pero claro, que el espacio no basta, ¿no? Porque si, qué sé yo, si salen, la revista es bimensual y si en estos dos meses se han publicado 50 libros, nosotros tenemos espacio para tres reseñas. Entonces, no podemos reseñar todo. Lo que sí procuramos hacer es democratizar el espacio porque aunque la revista sea de la editorial 3600, no podemos publicar solo reseñas de 3600. Hay que publicar de otras editoriales, aunque sean competencia directa porque es lo justo y es una de las condiciones que le pusimos al dueño de la editorial al hacernos cargo de la revista. O sea, que esta revista no iba a servir de medio publicitario para la editorial 3600. Bueno, estas básicamente son las secciones que nos ocupan y tenemos, cada revista sale con una separata que es como un cuadernillo donde publicamos ficción, cuentos, poesía, crónica, etcétera, de algún autor boliviano. Eso, como primera pregunta, lo que me decía, ¿cuál era la segunda pregunta? Ya se me fue. Ah, lo que consumimos de afuera, lo que consumimos del mundo. Claro. ¿Qué te vas a reír? Te vas a reír porque mira, recientemente se aprobó la ley del libro en Bolivia, no teníamos ley del libro y se lo hizo básicamente con los libreros y con los editores. No se tomó en cuenta para nada a los que inician la cadena que son los escritores y de hecho la ley del libro en sus definiciones en el primer artículo cuando define qué es editorial, qué es libro, qué es todo, no definen autor, no definen escritor, no hay definición de escritor. Hay definición de agente literario donde dice que es el que maneja los intereses de los escritores, cosa que no hay en Bolivia, no hay un solo agente literario, pero se define la ley y no se define escritor. Esa ley exhibe Es complicado, ya de entrada. Claro, pero a ver, ¿cómo van a hacer una ley del libro y no poner en él? Lo primero que tienen que poner es al escritor, pero bueno. Es lógico. Nada. Es lógico. Pero claro, es que la ley como te digo estaba hecha para de alguna manera beneficiar el negocio de la venta de libros, de la importación de libros. Entonces, se le exime de impuestos. Es el gran beneficio, digamos, de esta ley, eximir de impuestos a la importación de libros y revistas. Entonces, eso supondría una venta a un precio menor, que se calculaba que iba a ser entre el 10 y 20% menor. Pero a la hora de la hora no se ve esa rebaja. Los libros siguen costando como siempre. Por tanto, el que está ganando un poco más, que tampoco es mucho más, pero es un poco más, es el librero y el editor. Eso por un lado. Ahora, ¿qué importa? ¿Dónde se mide de mejor manera la lectura en Bolivia? Es en las calles, porque Bolivia es un país donde reina la piratería. En música, en películas y en libros, obviamente. Es ahí donde se vende. Y un autor, yo por ejemplo, si a mí me piratearan mi libro, yo me sentiría feliz, porque quiere decir que me están leyendo. Y si me lo piratean es porque la gente lo está demandando. Entonces, no me haría ningún lío. Y claro, de autores internacionales lo piratean sin ningún problema, porque nadie se los impide. Entonces, ahí, viendo la oferta que hay en las calles, que hay muchos lugares donde se venden libros piratas, vemos que lo que más se vende son libros de autoayuda. Lo que más consume el Héctor Boliviano es autoayuda. Y los bestsellers que son publicitados por los grandes medios. Yo tuve 50 sombras de Grey, que se hizo película incluso, sobre qué he visto, qué sé yo. Ese tipo de cosas son las que más se consumen. Y tampoco es un gran consumo. No es esto, porque no hay tiendas de revista pirata, no son puestos, no es gente tampoco que está haciendo millonaria. Vende alguito, pero lo que más se vende son ese tipo de libros. Es muy difícil que tú vayas a encontrar digamos, un libro de un autor poco conocido en un puesto pirata. Muy difícil. Tú lo que vas a encontrar son bestsellers y libros de autoayuda. Y lamentablemente en los colegios se privilegia esas lecturas. Puede ser que hay una lógica, ¿no? Pensando que los estudiantes no pueden comprar porque no tienen plata, entonces acuden a esa oferta pirata que es baratísima. Puede ser que sea esa lógica, pero yo creo que tiene que ver con la formación de los profesores que mezclan lo que es arte, lo que es literatura con lo que es moral, principios, reglas de conducta. Entonces, claro, venden libros o ponen en su plan de lecturas libros de Cuauhtémoc Sánchez, ¿no? Para que inculque valores a los estudiantes, que no consuman drogas, que no se embaracen, qué sé yo. Claro. Sí, pero no deja de ser un gran problema porque es un punto de vista enfocado desde afuera hacia adentro que muchas veces no encaja en la realidad del mismo, en la idiosincrasia. Está bien, podemos hablar de droga, podemos hablar de, no sé, de sexo, adolescencia, lo que vos quieras. El problema viene cuando te imponen, te imponen, digo, porque no existe otra literatura, cuando tenés un modelo que por ahí puede variar muchísimo en la realidad social de cada lugar. No sé, me llama mucho la atención. A ver, no está mal, pero creo que no sería el camino ideal ese tipo de literatura. No, para nada. De los clásicos tampoco, a ver, en la escuela media, en la escuela secundaria, leen algún clásico, aunque sea de la literatura española, ni siquiera te digo latinoamericana. Se lee. Hay distintos, la educación pública es distinta a la educación privada, y dentro de la educación privada misma, igual, hay distintos niveles, porque hay colegios privados que cobran muy poco y que se hacen en una casa, ¿no? Entonces, hay gente que ha visto el negocio en la educación, una casa grande en los cuartos habilitan unas aulas pequeñísimas, en el patio habilitan una cancha mínima, y con eso ya tienen para funcionar como colegio privado, y cobran una pensión muy barata, pero los padres prefieren meter ahí a sus hijos por temor a las huelgas del sector público. Y hay colegios ya de élite donde sí ya consumen otro tipo de literatura, porque también contratan profesionales en literatura, o sea, no contratan maestros normalistas, que no estudian la normal de maestros, sino a profesionales en literatura, y entonces ahí la cosa cambia. Entonces, como te digo, en un colegio público pueden leer obras clásicas de la literatura nacional, que tienen que ver precisamente con el indigenismo, con la guerra del Chaco, con ese tipo de cosas, y cuando hay un buen profesor, digamos, y ya tienen suerte que les toque, los chicos van a leer el Quijote, van a leer Cien años de Soledad, y para de contar. Ah, no, quién sabe, la Odisea, la Iliada, ese tipo de cosas. En los colegios privados, digamos, y los que sí tienen posibilidades de acceder a libros porque tienen el dinero para comprarlo, sí hay un plan de lecturas un poco más diverso. Entonces, dependiendo la estructura del colegio y la libertad que se da cada profesor, se puede ver una variedad amplia. Ahí, de hecho, que va a entrar la Iliada, la Odisea, el Quijote, va a entrar Borges, qué sé yo, van a entrar estos autores del boom, los autores del boom principalmente, porque tal vez los profesores se han formado en esa época del boom. Ya vamos a ver en la próxima generación de profesores qué lecturas plantean. Claro, exacto. Bueno, y tengo un par de preguntas más, ya casi estamos terminando el programa, pero bueno, hoy comenzamos un poquito más tarde, así que podemos unos cuatro o cinco minutitos más pasarnos de la hora, pero bueno, una pregunta que me pasan por acá es si no hay bibliotecas escolares, o si no hay bibliotecas, bueno, aquí en Argentina en los barrios por ahí más pobres hay bibliotecas populares, se encuentra muchísima cantidad de libros, a ver, de distintas, qué sé yo, no vas a encontrar el libro, vas a encontrar algunos libros pequeños, autores conocidos, desconocidos, pero encontrás, ¿cómo es ahí la cuestión? Ya, no, tenemos bibliotecas, las bibliotecas municipales que maneja cada municipio, ¿no?, y que se han cargado de mantener, se encargan de comprar libros, cada municipio, en los municipios grandes como La Paz, la biblioteca será más grande, y en municipios pequeños, que básicamente son ciudades intermedias o chicas, bueno, las bibliotecas igual tendrán muy pocos libros, fuera de eso, no hay una red de bibliotecas que coordine, ni que tampoco digitalice el catálogo, uno no puede acceder a la biblioteca municipal de La Paz por internet para ver qué libros hay, o para reservar un libro, digamos, no hay eso, las universidades tienen obviamente sus bibliotecas, pero son de acceso para sus estudiantes, excepto las universidades estatales, pero que también por cuestiones de recursos no tienen una gran oferta, claro, tienen una oferta de textos históricos, digamos, de especialidades para sus distintas facultades, pero no en lo que se refiere a literatura específicamente, el gobierno ha tratado de hacer precisamente mediante la ley de libros un sistema, una red de bibliotecas que se coordine, y además que se construyan bibliotecas y todo eso, pero estamos viendo una época en Bolivia en que se aprueban muchas leyes, muchas leyes muy buenas, muy positivas, pero que no se implementan, que nunca se llegan a aplicar, y en el caso de la ley del libro, lo único que se ha aplicado es que los libros se vendan libres de impuestos, nada más, después la red de bibliotecas, nada que ver, tampoco hay un, una, lo que se había planteado, ¿no?, que haya un comité que seleccione obras de la, de, para, que sean, que sean escritos cada año, para que se publiquen, y se distribuyan gratuitamente en bibliotecas y colegios, ese comité no existe, no hay presupuesto para esas publicaciones, y lo que sí se puede rescatar en, en, en todo lo que se ha hecho de, de nivel estatal, es la iniciativa de la biblioteca del Bicentenario de Bolivia, que es la BBB, que, en, en 10 años, Bolivia va a cumplir 200 años, ¿no?, de, de creación, entonces espera que, durante estos 10 años, se puedan editar y publicar 200 obras fundamentales de la literatura nacional, en todos, eh, dos ámbitos, ¿no?, entonces hay también, hay antropología, sociología, literatura, poesía, ensayo, hay un montón, un montón de, de, de temáticas idearias que se exploran, entonces son 200 obras fundamentales, eso es una colección impresionante y es un esfuerzo que, a veces, está bien encaminado, tiene todo el presupuesto para realizarse, se están adquiriendo los derechos y todo eso, eh, veremos, pero cuando salga, cuánto va a costar, porque si cada libro cuesta 10 dólares, es muy difícil que la gente del pueblo pueda comprarlo. Claro, sí, sí, me imagino, y una pregunta que me quedó dando vueltas, vos habías dicho que hay solamente una universidad con la carrera, de, la licenciatura en letras o una carrera que tenga que ver con letras, y los docentes que dan lengua y literatura o lengua en escuelas medias, escuelas primarias, tienen una, una formación, tienen institutos o salen todos del mismo sitio. Hay la normal superior de maestros, ¿no? Que es el lugar donde se forman los maestros de Bolivia, del sistema escolar de Bolivia. Entonces, ahí, bueno, ahí, pasan creo que uno o dos años en, en un sistema general donde pasan pedagogía, qué sé yo, y luego ya se dividen, en especialidades, los que van a biología, matemáticas, ciencias, y los que van a literatura también. Entonces, en lengua y literatura tienen, hay un montón de maestros que salen, pero, como te digo, que no están formados como quisiera la, la academia literaria. Es decir, su, su formación va más a, a la cuestión de valores, más que a una lectura crítica. Entonces, pretenden enseñar valores y otro tipo de cosas con las lecturas, ni siquiera lenguaje, porque yo te digo, yo, yo sigo como profesor en colegio, yo no creo que haya que enseñar a los estudiantes el pasado, plus con perfecto, qué es, para qué sirve, ni el complemento, directo, indirecto, ese tipo de cosas que las aprenden de memoria y se las olvidan al día siguiente. Los alumnos, o cualquier persona, aprende a escribir leyendo. Mientras más lees, mejor escribes. Sí, eso es tal cual. Bueno, por lo menos, claro, tenés algo intermedio, pero no llega a ser lo que, lo que se necesitaría para un cimbronazo, para un movimiento cultural un poco más grande, pero bueno, tampoco es que están en cero, a ver, la idea cuando nosotros los convocamos era eso, un poco mostrar cómo está la cultura y sobre todo la literatura en Bolivia, creo que nos has dado un repaso general impresionante, impecable, y bueno, y lo que me preguntan, dos cosas, porque ya se nos va la hora del programa, pero lo primero es cómo se puede colaborar desde otros países a lo mejor, o cómo se puede hacer para mejorar la situación, si se puede ayudar en algo, si podemos ayudarte a difundir, y además, también que nos pases el enlace para acceder a la revista, para que los podamos ubicar y contactarnos con ustedes. Ya, bueno, primero el enlace es 88grados.net, 88 en número, ¿no? 88 numerito grados.net, ahí se acceder a los contenidos de la revista y se pueden descargar los números, pasados. Para colaborarnos desde afuera, yo creo que lo principal es lectura y difusión. Ahora, claro, ¿cómo les puedo pedir que me colaboren con la lectura si nuestros libros no llegan afuera? La mayoría de nuestras editoriales no están interesadas en la exportación porque tampoco hayan puntos de venta. Entonces, puede ser una forma de ayuda la demanda en bibliotecas o en librerías de pedir que hiciera literatura boliviana. ¿Qué tiene literatura boliviana? Si hay un grupo de personas que pide y demanda literatura boliviana, es muy probable que las librerías de otros países nos llamen y compren libros producidos acá en Bolivia, escritos en Bolivia. Claro, sí, eso es importantísimo. Y con respecto a lo digital, ¿hay literatura boliviana en la web? ¿Hay en Amazon, por ejemplo, en algunas plataformas? Muy poco, pero hay, porque tampoco las editoriales han hecho ese esfuerzo, solo hay una editorial que se dedica exclusivamente a digitalizar libros y ponerlos en Amazon, ¿no? Porque ella no produce libros impresos, solo hace esta digitalización. Es solo una editorial que ha puesto muy pocos libros porque ni los autores ni las editoriales están interesados. Porque acá en Bolivia, como te digo, tenemos la peor conexión y la más cara de Internet de Sudamérica. Entonces, la gente utiliza el Internet más que todo para redes sociales, para ese tipo de cosas, no para lecturas, no para arquivicultura, no hay esa cultura de comercio electrónico. El boliviano es muy difícil que te haga una compra por Internet porque tiene miedo de meter su tarjeta de crédito, no porque haya habido robos ni estafas acá, sino porque tiene miedo, porque no hay esa costumbre. No ha habido campañas para alentar este tipo de comercio. Entonces, todo eso dificulta la venta de libros digitales. Bueno, vamos a ver si se puede revertir eso. Mientras tanto, lo que nos queda también es difundir y ayudar un poco con la revista 88 grados que para nosotros es un placer poder compartir con ustedes hoy y difundirla por aquí, por este medio. este medio se escucha mucho en España, en Argentina, en otros países de Latinoamérica. Así que, nada, de mi parte, Willy, agradecerte muchísimo a vos, a toda la gente del staff de la revista por estar aquí, por inaugurar la literatura de Bolivia en Café Entre Libros. y nada, te dejo un par de minutitos para que si quedó algo ahí en el tintero lo puedas decir y para que puedas despedirte de la audiencia y después yo voy con algunos mensajes que quedan para el final y vamos cerrando el programa de hoy. Ya, bueno, muchas gracias por la invitación y si me queda algo, yo hablé de todo, tenía una pincelada de cómo ha sido y cómo está nuestro ámbito literario y tal vez, claro, se tiene una visión muy pesimista a partir de mis palabras, porque yo te hablé de un conjunto, de algo general. Ahora, si me voy específicamente a la producción, a la escritura, a mí me parece asombroso que en un país donde se lee muy poco o se lee nada, haya tantos escritores y cada año aparezcan más y escritores que tienen muy buena calidad, que no tienen nada que envidiar a escritores que nos llegan de afuera, o sea, los textos que nos llegan de afuera, entonces, yo creo que ese es un punto alto. Lo que nos faltaría a los escritores bolivianos es leernos y criticarnos, ayudarnos, conformar talleres, ese tipo de cosas. Cada quien aquí escribe por su cuenta, con suerte alguno le pasa a un colega para que le meta una lectura previa antes de la publicación, pero en general cada quien escribe por su cuenta, entonces, así es muy difícil formar grupos, tendencias, escuelas, tradición, la literatura aquí es cosa individual y no se puede llegar a plantear ejes temáticos, estilísticos en conjunto, pero lo destacable es que hay, que hay bastante y que cada año aparece más gente dedicada exclusivamente a nivel profesional. Bien, que es un gran desafío y me parece muy bueno el tema de la autocrítica en el mejor de los sentidos y la verdad todo nuestro apoyo, nuestra solidaridad con todos ustedes porque creo que está bueno, son tiempos que desde las redes o desde donde sea es necesario difundir y difundir lo que no se conoce y probablemente a lo mejor alguien de algún otro lado del planeta lea un libro de algún boliviano y sonría y se sienta bien con esa lectura, así que de nuestra parte también lo mejor de lo mejor para ustedes y nada muchísimas gracias Willy por estar aquí por habernos acompañado y te cuento ya cerrando el programa que los que estén por ahí en Escucha saben que cada viernes 18 horas estamos aquí y el viernes que viene el viernes que viene nos van a visitar nos va a visitar gente de la Sociedad de Escritores de la Provincia de Buenos Aires vamos a hablar un poco también sobre la literatura sobre libros eso es el 3 de julio el 10 de julio vamos a estar hablando con una ilustradora y escritora desde la Patagonia desde el Bolsón espero que tengamos una buena conexión porque hablando de conexiones por acá por el norte y el sur del país a veces no está tan buena así que vamos a ver cómo sale el 17 de julio vamos a hablar con Lorena Fernández que es profesora de música y componente de la Orquesta Filarmónica de Málaga hablamos de música así si nos vamos un poco de los libros en agosto preparamos un programa especial vamos a tener a Monseñor Marcelo Colombo que es el Obispo de La Rioja probablemente traigamos algunas algunos otros invitados ese día pero les vamos contando un poquito lo que hacemos no se olviden de pasar en Facebook por la revista Luz de Dos Lunas y por la revista de La Universal Radio que se llama Tu Revista estamos por ahí la revista de La Universal Radio la encontrás en launiversalradio.com Tu Revista tiene una pestañita ahí pasen por la página Café Entre Libros Oficial todo junto ahí en Facebook y ahí se pueden enterar de lo que vamos haciendo los programas grabados y nada creo creo que no me olvido de nada venimos venimos con todo con todas las novedades y nada este fue un programa más una entrevista más de Café Entre Libros con la producción de Andrea Luna la promoción y marketing de Gemma Lut Garda y la conducción de Silvina Zaneta como cada viernes 18 horas horario argentino por Universal Radio te esperamos el viernes que viene un abrazo enorme chau chau una charla distendida un encuentro con los creadores de esa magia que solemos llamar literatura café entre libros un espacio abierto a escritores y lectores Estás escuchando Universal Radio la radio que te acompaña las 24 horas del día Universal Radio Tu Radio ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!